hola hola mi gente bonita cómo están cómo se encuentran en este día espero que lo estén pasando de lo lindo oigan el día de hoy los voy a hacer sufrir bueno más bien este vídeo nos va a hacer sufrir a ustedes y a mí y es que cada vez que yo estoy viendo un vídeo de comida especialmente de comida mexicana me antoja un montón y sufro inclusive hasta cuando estoy viendo los propios míos y yo tan rico que comí esos tacos tan bueno que estaba ese plato oigan acompáñenme a ver este vídeo que tiene como título españoles reaccionan por primera vez a los tacos callejeros mexicanos pues saben que yo también ya comí tacos mexicanos callejeros estuvieron muy ricos así que si ustedes no han ido a ver ese vídeo vayan a mi contenido exclusivo bueno más bien a mi contenido propio en la carpeta y ahí pueden encontrar las que he comido los lugares que he visitado todos los planes que he hecho así que bueno háganle mijos y sin más acompáñenme a ver este como siempre les dejaría aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo dejen su amor por esos lares al igual que lo dejen por acá con ese like que se suscriban al canal activen la campanita y nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más nos fuimos bienvenidos a méxico soy yo burger challenge y por fin estoy aquí en ciudad de méxico esto es la plaza de la constitución el zócalo con la musiquita de fondo esa musiquita me saltará el copyright espero que no me acompañan en la ciudad de méxico por primera vez mis inseparables amigos de mis viajes el pirata y tan ovillar y juntos vamos a acabar con la comida de méxico acabamos de llegar a la ciudad de méxico traemos mucha hambre y lo primero que vamos a hacer va a ser ir a probar con tacos callejeros creo que es lo primero que hay que hacer cuando llegas a méxico tacos callejeros donde sea donde nos den de comer vamos a disfrutarlo a descubrir y a reaccionar por primera vez a la comida mexicana que hacen que hacen vamos a comer tacos ya o que estamos haciendo fotos hoy este es el momento estoy aquí en los güeros y aquí es donde me voy a desvirgar por primera vez comiendo comida callejera en la primera vez vamos a comer de todo de todo y también tenemos aquí a david soy david show que es nuestro guía que es el que nos ha dicho dónde podíamos venir es nuestro primer día en méxico que hemos de aterrizar hemos ido al hotel son las ocho de la noche o las nueve ya casi 8 y media y hemos perdido la noción del tiempo venimos con el gelag no hemos comido nada en todo el día y esta va a ser nuestra primera comida en méxico y vamos a probar un taco vamos a ver cuál es el primer taco que cogemos por cual tenemos que empezar yo creo que deberían empezar por el comercial el que todo el mundo conoce que es el taco de pastor que prueben el del güero que es una locura vale queremos 555 tacos son chiquiticos miren el tamaño 5 tacos 5 tacos de pastor el taco de pastor yo te diría que es el taco más famoso de méxico y que se hace con carne de cerdo marinada que lo ponen ahí en esto que llaman el trombo y luego las tortillas más populares son las de maíz una cosa muy muy curiosa que siempre las ponen de dos en dos lo que se conoce como la copia para para que sea mucho más consistente y fijaos que trabajo tan rápido que consiste en coger un poquito de carne como una pinza con las dos tortillas y al plato y después siempre le echan el cebolla piña limón y cilantro y a comer qué rico al loro lo que tenemos aquí siempre en todos estos tacos le ponen la piña yo siempre lo había visto arriba del trombo y lo cortan ahí del tirón pero bueno la tienen aquí ya asada bien de cilantro bien de lima y bastante cargado más pequeños de lo que me esperaba pero no le hay que apuntar una cosa y es que llevan doble tortilla eso significa que son de calidad que se sienten los micro orgasmo es muy diferente a todos los que he probado la tortilla espectacular el sabor del cilantro con la piña es la bomba y te dejo probar la tortilla está como como más que no estoy emocionado y todo eso cuántas horas han pasado no quiero ni pensarlo ya muchas horas pero primer taco callejero en méxico a veces vamos allá no te pueden estar mal no te pueden estar más la carne esta es un espectáculo brutal pero lo que me sorprende mucho es la tortilla no había probado una tortilla tan buena en mi vida no es una locura otro nivel todas las tortillas son así tío y son hechas a mano a mano madre mía otro leve hay que enchilarse nomás güey tiene que la bebida que tiene que probar dale yo no voy a ver nada hola y primer taquito eh está enchilada espérate que seguramente estáis poniendo ya en comentarios que ese hay que probarlo con salsa picante pero como era el primero el primero queríamos verlo así y ahora vamos con la salsa picante a ver si es verdad que pica pirata rojo o verde rojo o verde has dicho que que más pica es el verde y fijaos en esto mira a bola verde eso tiene pinta de magma eh magma volcánico eso no lo toco ni con un palo y por respeto al palo osea yo acabo de empezar y yo tengo la sensación de que me voy a comer muchos tacos pero no os preocupéis que luego vais a poder seguir viendo más tacos en el canal de pirata y más tacos en el canal de Thanos y también David también está aquí grabando osea que vamos a comer mucho esto es solo el principio solo el principio ay que rico me he jodido me he jodido lo de las cuentas échale 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 sin miedo sin miedo que no pica quien dijo miedo a ver yo estoy harto de que me digan que los mexicanos comen picante hasta con los cereales he venido aquí a descubrirlo por vosotros nada más no tiene idea de lo que se está metiendo mmm es super fresco eh tiene aguacate tiene cilantro a saco estás cambiando de color jajaja el problema es que yo creo que me comería 20 pero así solo no, no, ahí vas a comerte 20 no voy a probar nada de bebida aquí no, bebida no, bebida no dale ahí rojo o verde, rojo o verde espérate eso parece peligroso eh un poco de lima piña no pica mucho verdad hay que decir también que nosotros estamos bastante acostumbrados al picante en España soy muy fan del picante somos muy fan del picante no, 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 no tengo muy fuerte eh bien de momento no me asustan los mexicanos vamos a pasarnos a comernos unos de tripita de tripita unos de tripa tacos de tripa ya probamos lo comercial que es el que todo el mundo conoce vamos a comer algo que se come bien aquí en México y es el único lugar donde yo como tripa en México vale ronda 3 taco de tripa tienes miedo Tano tengo bastante miedo o sea no, no me escondo no me escondo espérate espérate el chico que los está llevando a pues como los está orientando ¿no? a los españoles yo pensé que era mexicano pero lo escuché hablar y él no es mexicano ¿verdad? sueno como venezolano ustedes que conocen más de todos los youtubers y las youtubers que están por ahí déjenme saber si saben déjenme saber si saben mmmm no he probado a ver tripa allá en México no el tripa le diríamos en Colombia chunchuja o chunchullo tacos de tripa ya tenemos aquí los tacos de tripa a ver que tal mmmm ¿Quieres de comer tripa? Sí Dime, dime, dime la verdad Si pica, eh Si está picante Pues ya uno que no pruebo Me lo como yo el tuyo Me lo como yo, me lo como yo Me lo pido, me lo pido Están llorando ¿Pica mucho o no, David? A ver, pica Pica, pica mucho ¿Pillo yo este que tiene poco? Seguro que no pica Pero quema, eh Se nota que quema Dale, dale ¿Qué bueno está esto? Está brutal Yo quiero otro de este ¿O no? Come uno más, por favor, de estos En la parte 10 de 10 10 de 10 ¿Pica? ¿Cuánto da la paro? Del 1 al 10 1 ¿Sí? Mira Del picante Brutal Brutal el taquito ¿Cuál quiere que sea el siguiente? Tenemos un cesto Vamos con el de sesos Que yo creo que va a ser Muy parecido A la molleja argentina Que probamos La textura Vamos a ver Tacos de sesos Sí, de seso de mono No, no creo que sea de mono Pero Vamos a echarle las limas Que por cierto Aquí las limas Que le llaman limón Son súper chiquititas Mira la textura No sé Me parece una textura Muy guay Parece mayonesas Algo parecido Vamos a darle No, mentes No, no Este es el que menos me ha gustado ¿Sí? Ya me da miedo ¿Verdad? Taco de sesos Esto es la primera vez que como algo así Es una comida chunda Es una textura rara ¿El que está en el plato que me toca a mí Se va a quedar ahí? ¿Es posible que se quede ahí? Tenía razón pirata Este no vamos a repetir Este no me ha gustado Venimos también de probar unos tacos muy muy potentes Y este es como muy gelatinoso Como muy Este no ¿Ese de ahí? ¿Para quién es? Para tu prima Duro, ¿eh? Está duro, ¿eh? Duro Muy duro Raro Muy duro Buah, la textura, tío Te estás comiendo un puto cerebro ¿No sabes que te estás comiendo un puto cerebro? No, no, eso me da igual Es la textura en la boca Es acojonante Porque A ver, el sabor no está malo El sabor está bueno Pero la textura es chunga La textura es muy chunga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pirata? Aquí tenemos Agua de horchata Que se llama Agua de horchata Es un agua con arroz Y sabe Te voy a decir lo que sabe ¿Pero ahí? ¿Tiene fartón? Aquí abajo tiene el fartón Amigos valencianos Voy a probar la horchata en México Nada que ver con la chucha de alboraya, ¿eh? Pero bueno Ok ¿Algún traguito? Déjame que la pruebe yo también ¿Qué opinas barbas? Está buena, ¿eh? Es más leche merengada Arroz con leche Está curioso, ¿eh? Leche merengada total Te lleva azúcar Es para que te refresques Que sí Te lleva azúcar Es espectacular, loco Está muy bueno Y mojar los tacos ¿Qué? Sabe muy rico Mojar los tacos Ay, esperen, esperen, esperen ¿Cómo así que mojas los tacos? O sea, eso suena muy raro Eso me hizo pensar Como cuando uno se come Los tacos de birria Con consomé Que uno los sopea O los moja Eso me hizo pensar Pero no, no, no No vayan a coger El agua de horchata Y echen un taco A remojar ahí Porque se va a ver muy raro Oigan Yo nunca he probado Los tacos de sesos Y ellos dicen Que tienen una textura extraña Así que Pues no sé Curiosidades Probablemente el segundo taco Más famoso y popular En México Es el de suadero El suadero Por si no lo sabéis En España Es la falda En Argentina El matambre Que es esta pieza Que está justo entre el pecho El brisket Y la piel de la vaca Y es una parte con mucha grasa Pero mirad La técnica que utilizan aquí En México Es partirlo todo En trocitos muy muy pequeños Ahí veis como hacen los tacos Y por eso La grasa te sabe Tiene mucho sabor la grasa Pero no te No te molesta En masticarlo Porque está todo Completamente picadito Y como siempre Ahí se le añade Un poquito de cebolla Limón Y cilantro Y tienes unos tacos Especiales Bueno y chorizo Que también ponen ahí en la olla Tacos de suadero Tenemos tacos de suadero Normales Y tacos de suadero Con chorizo Portuano Como a nosotros nos gusta Yo estoy en otro universo Y es el primer día No puedo parar de comer esto O sea no puedo parar Quiero infinitos Gana este Gana este Esto es una de pedagulo Vamos con el de chorizo El de chorizo El de chorizo No está esto tío Está muy bueno Con chorizo Con chorizo siempre La cosa mejora Mirad lo sabéis Detalle El del taco Tienes que ir al taco El taco no va a titular No no es mitad y mitad Es un 50 Es un amor Es un amor Va 3 2 1 Es un amor Mi favorito Es una de pedagulo 27 para todo el equipo En el canal de Tano En el canal de Pirata Nos vamos ya Nos vamos ya Pero es que vamos a seguir comiendo tacos Porque no podemos parar Y os dejo directamente El canal De los viajes del pirata Su vídeo Porque vamos a seguir comiendo tacos En su canal Esto nos acaba aquí Pasados al canal del pirata Oigan esto Déjenme contarles una cosilla Primero me sorprende Que no les haya como Parecido picante la salsa Realmente me sorprende Si yo que humildemente Me he intentado entrenar Obvio porque yo en Colombia Nunca probé O sea nunca comí picante Me vine a entrenar acá Pues obviamente ya Al tener digamos Una relación más cercana Con los mexicanos Con la comida mexicana Y me fui Y me he ido entrenando lentamente Pero jamás me voy a comparar Al nivel de picante Que puede comer un mexicano Que nació en México Y que está acostumbrado A comer desde pequeña Yo de verdad intento Porque si quiero sumergirme En la cultura En la comida En todo Pero pues honestamente Llegar al mismo nivel de ellos No creo que lo logre No, 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 no Y me parece curioso Que a ellos no les haya parecido Las salsas picantes Las que yo probaba Si me parecían picantes La verdad es que sí Y tengo especialmente Por ahí un video Que tiene por nombre Comiendo tacos de muerte lenta Que comí tacos en la calle Literalmente en una esquina Porque así ustedes me dicen Que son los más ricos Los más típicos Y comí rico Comí harto Ay no Es que uno se vaya Y se mete unas atascadas También tengo por ahí Otro videito De los primeros primeros tacos Que comí Cuando llegué a México Que ahí fue Los que probé Los de la honganiza Y me gustaron muchísimos En el segundo lugar Que fui Que les cuento Que quedaba ahí En la calle En la esquina Ahí también Comí de los campechanos Creo que se llama así Que son como mezclados Con honganiza Y suadero Que inclusive Ya al comienzo Decía sudadero Y pues ustedes Me corrigieron en el video Se reían de mí Yo no sé Creí que se decía así Esas son cosillas Que le pagan a uno Pero bueno Dentro de mi ranking Los que más me gustan Son los de suadero Los números dos Pastor Y le daría un tercer puesto A los de Campechanos Que son los de Longaniza Con suadero ¿Verdad? Esa es la mezcla Complicado lo de Probar los otros Uy No sé Miraremos si algún día Se da la oportunidad También entiendan No se sientan Ofendidos Mexicanos Y mexicanas Porque Entiendan que Para otras personas Que somos extranjeros Que no vivimos allí No crecimos Comiendo esto No es que uno Quiera hacer Canzón Y decir Ay no Que están comiendo No Entiendan que es algo A lo que uno No está acostumbrado Y esas nuevas texturas Pues son algo nuevo Al paladar Entonces uno no sabe Ni cómo Tomarlo Ni cómo Asimilar Todos esos sabores Pero yo estoy segura De que no lo hacen Con una mala intención Al contrario Les pareció muy rica En general la comida Pero pues a veces Ese tipo de cosas Pasan y está bien Está bien aceptarlo Y está bien decir Oigan no me gustó Este tipo de taco No pasa nada Todos los seres humanos Tenemos gustos Nos gusta algo Y no nos gusta Otra cosa tanto ¿Verdad? Así que bueno Me antojé Muy rico Muy bueno Pero yo sé Que estaré pronto Otra vez Comiendo Atascándome De comida mexicana En México Que soy todavía Mucho más rica Así que espero Que ustedes hayan sufrido Tanto como yo Viendo este videíto ¡Qué hambre! Recuerden ir A apoyarlos Acá les dejo En la descripción El link También dejen su amor Por acá con ese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito